Ya que no puedo decírtelo al oído por la suerte cruel que nos separa Quiero decirte con medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta tal vez más que mi vida y mi vida eres tú y te me has ido Te pretendes mi amor que yo te quiera si tú en cambio me pagas con olvido Y la distancia y todo el tiempo que estoy sin verte me hace que olvide la triste historia de nuestro amor Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre que obsesiona el hombre por una mujer Yo estoy insesionado contigo y el mundo es testigo de mi predecir Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre que obsesiona el hombre por una mujer Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Ayer te vi pasar hoy en día con el de brazo y sin que lo notara yo le seguí los pasos ayer pude comprobar que tú me fijas después que me juraste que no lo querías no quiero la vida si he de verte ajena pues sin tu cariño ay mamá no vale la pena no vale la pena aturdido y abrumado por la duda de los celos se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe con los nervios destrozados y gozando sin remedio como un loco atormentado por la ingrata que se fue el reciente acompañado del mejor de los amigos que le acompaña y le dice ya está bueno de licor nada remedias con llanto nada remedias con vino al contrario le recuerda mucho más tu corazón una noche como un loco mordió la boca de vino y le hizo un cortante filo que en su boca destrozó y la sangre que brotaba confundióse con el vino y en la cabina ese grito a todos se estremeció compañero que destroce la boca no te apures que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio mozo sírveme la copa rota sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!